Master Mix Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho Me golpeo en el pecho Juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Soy sincero, lo confieso Juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Música ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalándote flores que desde la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era un gaña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Que mi hija dueño Que mi hija dueño Ay, qué dolor Me sufrimos a llorar cuando te acuerdes Paloma jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Me sufrimos a llorar cuando te acuerdes Paloma jena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida Eres en mi vida, doctor y motivo Y hasta lejana, hoy tan de otro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas firmemente un 90% Un nombre pronunció, muero por tus besos Me emocionaste en mi mundo Estás adueñado, muero por tus besos Estás adueñado de mis sentimientos Ay, cómo has hecho para que te quiera Te pido de ti como planta en la tierra No ver un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Ven y con el mundo Te amo, te amo Nuevamente Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad De la luz de tus ojos lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Esta es la cumbia peruana para todos ustedes Suscríbanse al canal Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensé que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensé que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Y nuevamente, Junior Epa, 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 Epa Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale, cuéntale quién es feo Tu al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío 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 ¡Voy! ¿A qué volviste, mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate Por de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste, mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti lo siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Más de mi corazón Más de mi corazón Más de mi corazón Master Mix Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y aquella trampa Y aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindarte Todo de darle Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Quiero que todos hagamos No vuelvo más, ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos A mis brazos Mentirosa 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 Me destrozaste el corazón con tus mentiras Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, y ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Te lo dije corazón, no me hiciste caso Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, sea burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, sea burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Los Maitis No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más Y no quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto y tanto Que no puedo dormir Si vos te vas Por qué nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes que yo te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Por qué tú me haces falta, no me dejes estar solito Yo te amo, yo te quiero Yo te quiero conmigo Baby tú me mataste, yo te quiero conmigo No, 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 no te vayas te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera En una noche de luna, con el rimón de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tu beso, toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos En mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Me muero, me muero, por ti mi amor Y seguimos con la palma, nos prende Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Chiquilina, me dejaste así Por pasar el tiempo, te olvidaste Y te fuiste de mi lado Igual, yo te sigo amando Fue como una rapa Y ya tu amor, me enamoró Y solito me dejó Y se marchó Fue como una rapa Fue como una rapa Y ya tu amor, me enamoró Fue como una rapa Fue como una rapa Se divisen al tamar, fuma el barco, fuma el barco Se divisen al tamar y se van llevando mil diosas sin paz Y se van llevando mil diosas sin paz Fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el océano Fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el océano Y se va llevando mil recuerdos gratis Y se va a llevar con mil recuerdos gratos Fuma el barco, fuma el barco El barco se va y se va Fuma el barco, fuma el barco ¿A dónde te llevas si no vuelves más? Fuma el barco, fuma el barco Con latin mentes que bonito Fuma el barco, fuma el barco Y te lo canta, te lo canta Rosalito Y seguimos En Altamar Las Yamagas Hotel Las olas del mar Las olas del mar La lluvia en la tarde de tu vida Te hicieron llorar Y a mi alma temblar Mujer, ¿por qué no vuelves todavía? Pero que mira que las olas del mar Las olas del mar La lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose Confundiéndose Las lágrimas que a mis ojos rotaban Y el mar me dice Que no vuelves todavía Y el mar me dice Que te quiere y no redima Y el mar me dice Que la fe mantenga viva Y el mar me dice Que no vuelves todavía Que se va el guantado en la bahía Dicen que se va María Que se va el guantado en la bahía Que se va la noche mía Que se va el guantado en la bahía Que se va la nera Catalina Que se va el guantado en la bahía Mira, mira que mira Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Muy contento yo me siento Y la mangana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy girando La gente que viene y va Muy contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal O te va O te va Hola que tal O te va Zabalibalu pa Zabalibalu pa Zabalibalu Zabalaba Zabalibalu pa Zabalibalu pa Zabalibalu Zabalaba Y se va el barco El Mere Hola que tal, hola que tal, como te va, hola que tal, en Barranquilla, o en Cartagena Hola que tal, hola que tal, en Barranquilla, o en Cartagena Más simple, Junior eso, bailame como quieras Báiname como quieras, bélele Bósame como quieras, báiname como quieras, búsame como quieras No me venga con vento, que te duele la carrera Porque la salsa que traigo se te mete Y la sangre de veras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar la pena Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Para ti Triller Mendes Don Lucho ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Eso! Para recortar madero Al carpintero Fui yo Me contestan con esmero El muy temprano salió Y yo que necesitaba Recortarlo con afán Es que el genje me ayudara A hacerlo hacer incerrante Cuidón del atonero Me dijo aquí no señor Tal vez donde el cerrajero Hay un cerrucho mejor Cuidón del atonero Me dijo aquí no señor Tal vez donde el cerrajero Hay un cerrucho mejor Sí, sí, no tengo un cerrucho No, no, no sé cómo hacerlo Sí, sí, me busco adorucho No, no, no soy carpintero Sí, sí, no tengo un cerrucho No, no, no sé cómo hacerlo Sí, sí, me busco adorucho No, 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 no es el carpintero Bueno, la verdad es que no sé qué haces Todo el mundo me persigue Para cortarla en su madera ¿Dónde vende? ¡Ya! ¡Echo! ¡Y acá! ¡Ay, mira, cárcel! ¡Esto ya llegó! Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Y en esta zona toda gente Le prepara su espagueti Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Lechón al salazón Pescado en salsa picante Un pollo a la fricace Una carne a la marea Una lengua marinera Un pavo asado las hueva Un pavo asado las huevas Y dice Bien sazonado Tengo bien sazonado Salsa bien sazonado Tengo bien sazonado Sazónamelo ya Que va Sazónamelo ya Cosa buena Que tengo Bajaca de Cuba Y bacalao Yeruva Bien sazonado Tengo bien sazonado Salsa bien sazonado Tengo bien sazonado Deje de enres Bien sazonado Tengo bien sazonado Tengo bueno sazonado Tengo bueno sazonado Tengo con nafe Tengo mal sazonado Tengo bueno sazonado Dicen los mentes, pero aquí tengo él Tengo en los pedazos Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar de corazón Tengo en los pedazos, ya no hago esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo en los pedazos, ya no hago esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tanto tiempo sin verte, es como una condena La maleta en la cama preparando su viaje Un billete de higga y en el alma coraje En tu cara de niña se viene el enfado Más que te enojes, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya se ha olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tú cuyo esterido te quieres matar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo te voy a pagar No me olvides por favor Espero que se viene a quien ¿Qué? ¡Los mentes! ¡Está muy bien! ¡Esto es para ti! ¡Directo a tu cuerpo! ¡Yo digo sí! ¡Ay! ¡Tengo herido el corazón! ¡Que se dio el sol! ¡Gracias Dios! Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por mí Ya no tomas y no fumas en rumiones Porque él me lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rachándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo heridos corazones Y me sangra la canción Ay, ya no puedo estar sin ti Para ti Hacia arriba Luz verde Vaya Vamos muchachos ¡Vamos! 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 Y ahora Este tipo que Oque no lo creas Lo voy a hacer yo Ah Lo que tú no esperabas John Jordan Vamos a aprovechar ahí De mujer ahora No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que si te muero te habla Que de mi vida te dice, mi chulería te habla Las palabras, 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 palabras Las palabras que se punta y con el río y con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Si yo le hice, intentando así, cumplirse así el coro es Que así me quiera, que así te mueve, que me acepto, que chulería Que no me aguanta, que no perdone, que no lo puedo hacer Un funcionario de la nación, fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial Ahí es que la audición, lo tenía cegado, el camarón mientras tenía Más quería y quería, tenía el hombre, en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba, pa' quitarle plata Porque el tiempo tenía dinero, dinero Y ya se, brother, por dinero, más nada de algo, sí, sí, sí Muchos casos comprobados, los encuentras en la tele Qué poder tiene el dinero, qué poder tiene el dinero, pero qué poder tiene el dinero, sí En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia por una maldiencia Dinero, que a la tumba no te lo llevas, quien en tu caja lo va a meter, ajá Como quiera lo deja, sí Y pero, aún así, con la planta baila el mono La sensación del momento El vaso del mono ¡Qué macho! Un vaso bien simpático El vaso de la mona Sensual Un vaso bien simpático El vaso del mono ¡Dudoso! Dale plata que siga Y llegamos solteros y sabrosos Cuando uno está soltero, siempre está que goza Cuando uno está soltero, siempre está que goza Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste, gozo todos los días Y pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste, gozo todos los días Y ahora, bailo, bailo, y ahora Y ahora, bailo, bailo, yo so Y ahora, bailo, yo so Bebo, estoy soltero, estoy sabroso Ay, lo gozo, bebo, estoy soltero, estoy sabroso Cris, y se llevó para ti Pa' que sepa, brother Pa' que lo goces Y me gusta ver con la sabrosura Y con que esa morena mueve la cintura Y me gusta ver con la sabrosura Y con que esa morena mueve la cintura Cuando llegue el baile y llaman la atención Y el escenario siempre se robe yo Baila con su estilo y con pirulín Por eso es que yo digo que esa negra tiene sí Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Todas las mujeres, todas las mujeres lo dicen Moviendo la cadera, a la delir, a la delir, a la delir Y a la delir, a la delir, a la delir ¡Otra vez! Moviendo la cadera, todos los hombres, todos los hombres Moviendo la cadera, a la delir, a la delir, a la delir A la delir, a la delir, a la delir Te invito a bailar el suazua El baile del suazua es un baile que está de amor El baile del suazua es un baile que está de amor Agarra tu pared, y no la deje el sol Dale una vueltecita, viviéndolo a los dos Y abajo y tú te sientes Swing, swing, swing Swing, swing, swing Swing, swing, swing ¡Eso! Una vueltita ¡Eso! 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 ¡Eso!